Sí, así como vos decís, ahora una semana tuvimos una reunión en el hospital donde estuvo la directora de atención a las personas, la doctora Aguirre, nos expuso la situación, había una idea de un grupo de amigos que ya quería colaborar y bueno, a través de eso se decidió armar provisoriamente ahora una comisión para que trabajemos, pero la idea es formar la cooperadora del hospital doctora Aguirre Costa para tratar de ayudar en algunos insumos que le haga falta al hospital y así tengamos una atención más eficiente por parte de la salud pública que nos tanta falta nos hace en Joaquín B. González. Porque más allá de que muchas personas podamos tener obra social, muchas veces uno nunca está exento de que te ocurra algún accidente y donde primero caemos es en el hospital, por lo tanto, tratar de que este hospital tenga los insumos necesarios para por lo menos en la atención primaria de la salud tengamos una buena cobertura. O sea, en un principio, para tratar de lo más imprescindible que hay, ojalá podamos, como te digo, lograr el objetivo que es formar la cooperativa y que esto perdure en el tiempo y tratar de, bueno, de comprar las cosas más necesarias el día de mañana, es decir, poder proveer al hospital hasta de mayores ambulancias, de mayor número de ambulancias, todo que, te vuelvo a repetir, que mejoren la atención, la salud a toda nuestra población. ¿Cómo se formó todo? ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo quedó determinada en principio? Bueno, como siempre, se empezó a postular los candidatos y, bueno, más o menos para que, si me olvido de alguien, que me perdone. Presidente el señor Hugo Álvarez, vicepresidente la señora Antonia Orquera, secretaria, la señora Clelia Villa, prosecretaria Claudia Leviva, bueno, tesorero quien les habla, protesorero el José Cisnero, después están de vocal Roberto Velázquez, Marita Velarde, Ernesto Juárez, Freddy Nevado, en el órgano de fiscalización Verónica Bulacio y Lorena Martínez, y, bueno, hay más personas que en estos momentos, Fanny Corbalán también está como vocal, de algunos de los que me estoy acordando, pero hemos sido casi 20 personas en las reuniones que hemos ido y se conformó esta comisión. ¿Durante los próximos días van a lanzar ya a la calle el primer bono contribución? Claro, ya como algo que para obtener fondos rápidos hemos ya decidido, ya está para, yo creo que hoy o mañana ya van a estar impresos y van a salir a la venta, un bono de contribución que lo vamos a sortear, si Dios mediante, el 13 de agosto, el bonito va a tener un precio de 2.000 pesos y un total de premios de 100.000 pesos, y bueno, y con lo que se recauda, queremos dar como prioridad, primero ayudar a la sala de pediatría, que veíamos que es una de las que mayores necesidades tiene, y bueno, que los chicos son los más importantes para nosotros. Tenemos que armar el estatuto, o sea, la intención es que esto se forme como una verdadera cooperativa, va a sacar personería judíaca, y tampoco quiero, con esto quiero decir que está cerrada la comisión, la gente que se quiera seguir sumando, vamos a tratar de sumar a la mayor cantidad de gente posible. ¿Cómo pueden hacer? No, los que se quieran sumar, yo creo que ya más adelante, cuando nos organicemos un poquito mejor, se va a invitar a mayor cantidad de gente para que se siga sumando, y te vuelvo a repetir, esto de que se armó la comisión es para tener una forma jurídica, como para representar y que haya ciertas personas responsables del grupo, nada más, pero después nada de esto es definitivo y para siempre, el que se quiera sumar, y ninguno queremos el puesto de decir, ah, no, si yo no soy esto, no trabajo acá, yo vamos a seguir trabajando, tengo el puesto que quedo, y creo que la mayoría de las personas que estamos aquí la hacemos en forma desinteresada, y para mejorar, vuelvo a repetir, la atención del hospital.